Bueno estamos con Damián Lencina, jugador del Deportivo La Merced. Buenas tardes Damián y qué gran triunfo se llevan para el Cañón de Paclim. Buenas tardes, un partido duro. El local también es un equipo duro y este triunfo nos permite seguir luchando para ver si podemos entrar al Petit. Con este triunfo se acomoda en el tabla y están expectantes para ver qué pasa, para ver si la Merced puede entrar al Petit. Sí, sí, como te digo, hay que seguir trabajando durante la semana y se viene otro triunfo duro. Y bueno, la semana hay que trabajar y esperemos lograr tu triunfo de local. Ahora se viene una final con Social Rojas en casa. Sí, sí, como te digo, Social Rojas en equipo duro y bueno, hay que trabajar durante la semana duro para poder ganar. ¿Te imaginabas a esta altura del campeonato ser el goleador del campeonato primero y del Deportivo? No, bueno, uno cuando comienza el campeonato más vale. Todos delanteros quieren meter goles, pero bueno, no me imaginaba esto. Tienen todos estos goles, pero bueno, gracias a Dios, está dando. ¿Los goles para quién? Para mi familia, que se arranca y bueno, para toda la gente de Merced. Muchísimas gracias también y será hasta pronto. Bueno, gracias a vos, Pérez. Gracias.